gente estamos acá en una nueva forma de probar las cosas vamos a ver qué tal va esta esta este robot que acaba de salir sí de verdad que pues vamos a probar que podemos bueno lo primero que veo que tiene una velocidad sorprendente ojo lo primero que veo una habilidad sorprendente la velocidad perdón y la habilidad es de 600 metros por eso me puse estas armas y vamos a ver si podemos llenarlo ahí a ver cómo le bajé la vida a ese man de un solo toque gente por eso está loco no sé si es gmk algo pero está loco está loco la situación vamos a ver si podemos llenar allá de amor a esos manes a ver y eso que no acción el drone vamos a decir con el drone se vuelve más loco esto hay acción el drone si hay acción el drone gente acción el drone perfecto ok tengo sigilo por lo que por lo que entiendo mientras caigo aunque no lo vino no vi sigilo creo que el sigilo es si me devuelvo completamente a la a la baliza así a la baliza ahora no entiendo estos son 18 segundos vamos a ver vamos a ver gente acá estamos llenando lo de amor pasión uf loco si esto era así tengo sigilo tengo sigilo no veo la marca de sigilo no no veo la marca de sigilo así que no estoy seguro pero fíjense que me hacen daño muy pero muy fácil si las cosas como son me hacen daño muy pero muy fácil gente así que por ese lado está bien vamos a ver si podemos llenar otra vez de pasión porque vamos a colegamos la vida es un fenrir uf loco esto va a estar muy bueno en contra de quien de los revenant los pro revenant ya tengo el que aumentado ya tengo el que aumentado si ya tengo el que aumentado así que vamos a seguir jodiendo desde lejos a ver qué hacemos a ver qué hacemos yo simplemente estoy probando no estoy jugando en serio gente simplemente estoy probando a ver a acciones lo maté y me lo lleve gente me lo lleve me lo lleve un puntal pero tengo como un aumento también de loco pero qué es esto bueno no sé estoy sintiendo como que un poco fuerte a este robot pero no no sé o sea ya tengo el kit aumentado pero como ustedes ven tengo el kit de de esta paja del nuclear amplifier y estoy reventando a todo el mundo loco estoy reventando a todo el mundo vamos a ver acá uff no se ve la animación ahí ya se ve ya se ve estoy reventando a todo el mundo quiero ver qué tantos años hago con esta paja ahí me desaparecí vamos a ver todos tienen esta paja de los espudos a egis perfecto en 7 segundos voy otra vez voy otra vez a ver qué tal ojo 1 2 voy voy otra vez y me voy a ver puf loco loco bien como le van a la vida mira ni ese revenant loco el revenant vino por la venganza pero lamentándolo mucho no se va a poder vengar de mí tan fácil porque también soy tú sabes change to win perdón pay to win loco ya no no así así me revientan porque como están viendo gente vino todo el equipo pero me queda una vez más me queda una vez más para reventarlos a todos a ver un floco me llevé a alguien sin necesidad de hacer nada no no hay demasiados enemigos pero me llevé a alguien sin necesidad de hacer nada gente está loco esto está loco tengo miedo adiós a los fans y adiós a los revenant tengo miedo loco muere loco con line pero no hice nada esto está mal esto está extraño pero no sé es la primera impresión no puedo decir que está mucho estado porque bueno puede ser que mis enemigos no estén tanto sabes este que y este que este que me está haciendo me está lanzando besos ahí no sé qué está haciendo realmente vamos a ver un lance la habilidad aquí antes no sé what the fuck fue eso las de la habilidad antes gente las de la habilidad antes pero bueno digamos que pinceladas no están jugando y no estoy es pero leando esta gente con la habilidad y mira la velocidad que tiene pero esta vaina es un orochi no yo creo que yo creo que están no sé no sé no puedo decir nada no puedo decir nada porque lo veo como fuerte pero capaz no no sé por cierto tengo el piloto al máximo por si tienen dudas vamos a lanzarle la habilidad a ver un floco pero me gobe esa kill sabrosísimo y me puedo mover y me puedo mover no no había percatado eso gente que me podría mover loco no 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 loco yo les voy a ser sincero gente eso está mal esto está mal algo tiene que ser meta algo tiene que ser meta esta locura de robot pero digamos que voy a seguir testeando la primera impresión gente primera impresión no sé más nada si me entienden o sea no sé más nada vamos a reventarlos ahí a los dos habilidad super kamehameha super toda vaina lanza esta vaina no sé un se parece a la habilidad de freezer o una habilidad que tenía freezer o no no mentira la tenía alguien más pero baja bajan muchísimo la vida loco baja muchísimo la vida porque tengo tres armas tengo tres armas pesadas si no mentira tengo dos armas dos pesadas y una no loco ya es que estoy está diciendo estupidez es porque estoy sintiendo esto demasiado chetado demasiado chetado gente marcia esto es una locura y eso que no estoy jugando de verdad no estoy jugando simplemente probando esta esta vaina lo loco pero qué es esto pero qué clase de brujería nos están metiendo gato poliebre loco le bajé la mitad de la vida a ese espermbrill imposible ahora le va a lanzar la explosión la explosión vamos a ver no como le bajamos la vida no ellos no tuvieron oportunidad en contra de un solo un loco qué piensas de este robot lo estoy utilizando con dos gel y una snaer si al final son dos armas pesadas y una liviana y la piloto que no no vi cómo funciona la habilidad me dice 3.6 millones de daño con un solo robot y los enemigos eran de ligas maestro porque el matchmaking está loco un campeón otro maestro otro campeón y alguien que no jugó casi que a maestro en mi equipo de acampo o un maestro campeón maestro y maestro ok gente estoy impresionado vean el diseño robot vean el diseño robot para que ustedes tengan allí una idea así fue que lo sé un nuclear amplifier una unidad balanceada y tengo a este bebé estoy de verdad les digo impresionado pero quizás los enemigos estaban débil así que bueno déjame tu opinión del robot porque está la primera impresión primera vez que lo estoy usando y bueno de verdad que pues estoy algo tú sabes pero no quiero alarmar porque capaz no está tan chetado como lo sentí con la gente normal si si se ve fuerte pero hay que probarlo quizás con un dúbito por allí o alguien que me queda sincronizar por allí para ver si lo podemos bajar los revenant no utilice más nada no utilice más nada del hangar estoy impresionado fíjense la habilidad es ésta tiene un tiempo de espera de 18 segundos y el el círculo de la habilidad son 120 metros y el alcance son 600 metros el escudo reflector bloquea 80 por ciento del daño y el daño reflejado es del 40 por ciento qué piensas déjame los comentarios la primera impresión de este robot siren luego voy a probar el harpy a ver qué tal van estas vainas que están como locas gente bueno no sé primera impresión nos vemos en un próximo episodio gente bye bye